amigo bienvenido al canal del señor barbudo en este vídeo amigo te quiero mostrar una planta es una caña dulce es totalmente diferente a la caña que tú ya conoces ahorita la vas a mirar amigo voy para allá ayer ya muy pronto amigos ya vamos a llegar unos 10 segunditos y estamos allá no te preocupes mientras te muestro mira ya se está cerrando de neblina nuevamente por ahí existe un cerro muy alto pero ahorita no se puede ver el cerro el parque el veladero mira está totalmente llenos en neblinas aprovecho para enviarle un saludo a mi amigo cristian ya ir de esta misma comunidad el siempre de mis vídeos y mi sobrino angeito pues bien amigos hemos llegado mira esta es la caña que te comento esta caña yo la conozco con el nombre de maimillo yo había perdido su semilla mira cuando yo era pequeño mi papá le gustaba sembrar esta esta caña en la milpa y a nosotros mi hermano y yo nos gustaba ir a la milpa para disfrutar de esta de esta ricura es una hermosa caña es deliciosa y es muy dulce es más blandita es más delgada mira aquí está ahorita voy a cortarla porque quiero la semilla voy a recuperar la semilla ya que la había extraviado y este es el momento de recuperarla aquí nació sola mira no engrosó más como puedes ver una corriente de agua se llevó parte de la tierra y ya no alcanzó a enraizar pero ahorita yo lo voy a llevar y voy a tratar de recuperar mi semilla mira conoce amigos esta es caña de maimillo ahorita va a ser la semilla con la semilla está esa zona comienza a quedar un poco a quedar un poco oscura negrita a cortaré y me la llevaré y te voy a mostrar que es comestible amigos esta caña tal vez ya la conozca tal vez no pero pues para eso está el señor barbudo para mostrarte la mira amigo ya la he cortado ya la semilla también comienza a ponerse oscura esta semilla ya ya está esa zona le voy a cortar un pedazo para qué para que le quede y siga terminando de sazonarse pero ya esta semilla ya está buena mira le corte con un espacio grandecito para que siga dando energía más nutriente para que siga quedando más pero ya está esa zona ya van a ser cuando la siembre mira nada más que chubilada vamos potro no te voy a comer mi caña este tipo de caña amigos es muy pronta es más pronta que el que el maíz la sembramos junto que junto con el maíz y antes de que haya elotes esta ya ya se puede comer mira como puedes ver ahorita esta ya está buena y los elotes apenas comenzarán a quedar buenos mira qué chulada haber recuperado esta semilla amigo no sabes cuánta alegría me da ahí van mis cañas en mi potro mira ahorita me las voy a comer allá llegando bien amigo aquí comienza el corral aquí aquí está nuestro trabajo del potro y yo amigo aprovecho para hacerles un comentario en este vídeo cuando ustedes entren en algún corral tengan que cruzar por ahí nunca dejen abierta una tranca ya que hay animales y pueden pueden entrar y hacerle daño a los cultivos que hay ahí en esos terrenos así es que siempre les voy a pedir que cierren las trancas amigo ok ahorita yo ya la voy a cerrar este es mi corral pero si yo cruzo por un corral aunque no sea mío alguna vez tengo que cerrar esa tranca no dejarla abierta ahí puedes ver ya la he vuelto a cerrar y ahora sí vamos a seguir con nuestro camino mira y esta es la caña mira como puedes ver ha quedado un poco delgada no engrosó un grosor más por los motivos que ya te comenté se quedó sin nutrientes el agua le quitó una parte de tierra pero mira aquí está voy a sacar unos pedazos para que veas es igual que la otra caña solo que esta es más blandita no es tan dura como la otra mira está delgada pero bueno lo importante es que recupere la semilla que ya había perdido facilito nada más hay que tener cuidado porque esto si nos atarugamos nos cortamos con esto pues mira amigo este es el pequeño pedacito de caña ya está pelado ya lo puedo comer mira es bien dulce es rico bueno amigos ya te mostré conseguí más semillas de esta caña que ya había perdido ya conociste la caña de maimillo en otro vídeo te voy a mostrar otro tipo de semillas y otro tipo de caña y para que veas las actividades de aquí del campo como son amigos pues bien amigos ya te mostré te mostré la caña de maimillo mira he recuperado esta semilla amigo la he recuperado no sabes cuánta alegría me da ya la había perdido la perdí por más de 15 años crecí con ella yo venía a mi milpa y cortaba mis cañas y yo era feliz comiendo caña dulce caña de maimillo pues bien amigos espero te haya agradado este vídeo ya te he mostrado como es parte de las actividades de aquí del campo y sus maravillas recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera ya le gana comer por otro ver que estás quedando flaco mira amigo estoy preparando este pequeño espacio voy a sembrar todavía no sé qué voy a sembrar no sé si sembrar tomate chile maíz o frijol pero lo estoy preparando